Las figuras de Europa que quedarán libres este 2020 El mercado de invierno suele poner contra las cuerdas a los grandes clubes de Europa y es que aquellas figuras que no hayan renovado contrato tienen la posibilidad de salir libres en verano de 2020 o bien irse abaratados en enero, eso sí, con un muy buen aumento de sueldo como cada año aparecen grandes nombres en la lista de jugadores que serán agentes libres y los rumores de su próximo destino ya comienzan a llegar Aquí una lista de los jugadores más destacados que podrían irse gratis este año Edinson Cavani El delantero uruguayo es tal vez la carta de más renombre, así como la que más rumores ha provocado La sesión del atacante argentino Mauro Icardi proveniente del Inter de Milán parece haberle cerrado las puertas al matador en el PSG de Francia Cavani ha sonado para varias de las grandes plantillas de Europa pero todo parece indicar que el Atlético de Madrid es quien ha mostrado mayor interés así como el nuevo Inter de Miami de la MLS Christian Eriksen El mediocampista danés del Tottenham es objeto de deseo de tres de los grandes clubes del fútbol mundial Real Madrid, Barcelona y Juventus Este último llevaría a la delantera y muy al estilo de los Bianconeri buscarían que llegara gratis en verano de este año William, uno de los grandes ídolos recientes de la afición blue estaría acabando un ciclo con el Chelsea y el nombre de Barcelona ha aparecido en más de una ocasión anterior cuando hablamos del talentoso mediocampista brasileño Otros grandes nombres que pueden quedar libres son En el transcurso de la recta final de la temporada Cualquiera de estas figuras aún puede negociar una renovación con su club actual Sin embargo son varios los nombres que parecen tener un pie y medio fuera de su equipo y buscarán acomodarse en una nueva plantilla este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!